Bueno, volvemos A ver Vos te viado estoy yo, ¿no? Bueno, antes te vi ahí No sé, pero creo que sí Hay una opción de seguridad, ¿no? Pase la lechón Pon la puerta La puerta Seguimos en la puerta Ok ¿Puedo matar todos los bichos de lucha? No, no, no Ah, de puta la mala, ahí voy No, para otro lado Volvé estúpido Yo voy a matar No, no, para Ahora puedo crear Sacos de daño Va a hacer un golpe así Ah, golpe de bastador Bueno, tengo bichos ahí, ¿no? Sapos en vez de daño Debe tener podis Muy bien, ¿qué hacemos? Hola Hola Se ve todo gorda así que... Entra a la fiesta del rey escrito De hoy De hoy Ahora mis perros también es verena Aceptar Ah, todo el rey Nunca me derrotarán ¿Pero saben que no van a ser malvados? No, no somos el medio amante Es un... Santista ¿Eh? ¿Tienes? 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 ¿Olé? ¿Hola? No, tal vez ¿Eso está? A ver, este es el primer boss Vamos a ver como lo hacemos, ¿no? Lo vale normal Si no... Jugamos todo el diablo uno... No, igual nos moremos por la vez Un salto ¡Lo toqué! Igual el diablo es que es el diablo Si, igual ¿Está bien? Uy, por favor ¡Ah! ¡Dios! No, no te vas a empezar de vuelta 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 No te vas a empezar Ah... Me cayó un rey de andaranza Que se me hacía dos manos No llegó a usar ninguna de las mecánicas ¿Es en el planeta? Si, le vas a esqueleto No nos hemos elegido la delina Los prelados de Sakaarum en Kuraast Proclamaron a Leoric Rey de Kanderas Hace muchos años Que se tocara limpiar en un parque ¿Se pasa con el liderazgo? ¿Eso no lo trastornó? No lo logrará Si Puedes abrirte a esto ¿ảo quién? O quién no va a tirar Pero no me lo amas ¡Y ahí está! El hijo del monarca Ah, espera, tomá, yo te apué otro día, ahora, rápido. Sí, dos más, espera ahí. Ah, chao, mamá. Bueno, yo tengo algo para vos. Tomá, cinturón legendario. Después lo descubrimos bien. Pero igual cualquiera fuimos abogaditas, ¿no? Sí, pero... Las cosas que te identificamos. ¿La inteligencia? No, no sé, tengo que identificarnos. ¿Lo identificaste? No, hay que identificarnos ahora, pero... Ah, hay dos horas. No sé que era mentira. ¿Para qué? Bueno, después no lo puedes traer nunca más. Ah, es verdad. Hablo con este. El forastero. Tú eres el que cayó del cielo. Eres la causa de toda esta destrucción. Y sin el ritmo no siento maldad en ti. Yo soy... Y yo... No me acuerdo. Pues quién eres. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Yo no soy tu enemigo. Sí... No soy tu enemigo. Creo. No sé. Yo creo que... Lo extraigo más. Es como un aviso. La oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. Claro. Te llevaré con Deckard Cain. Él es muy sabio. Sí. Dale, muchachos. Uy, duro. Estás lento. Ah, no. Estoy siguiendo. Volamos. ¿Dónde ven? Nuevo Tristan. Tienen que llevarlo. Justo hay un consuelo de la única calle aquí. Sí. Podría haberse arrastrado, ¿no? No. Recorrí mucho para enterarme de que la estrella caída era solo un hombre. ¿Quién es? ¿Por qué vino? No recuerda nada. Tal vez Cain nos diga lo que Forastero no puede. No, vean. Por lo que veo te vendría muy bien. Cain. Este. Nadie puede sobrevivir a algo así. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Un guerrero. Creo. Hombre, la luz de mi alma. Pero no recuerdo más. Todavía más. Una fuerte vitalidad. ¿Qué es? ¿El ha hecho de la inteligencia? Inteligencia y vitalidad. Toma. Claro, venga. Pero no me sigue con el h, ¿sí? Yo qué sé. No, en el juego de la forma. Si quieres hablar, el ha hecho de lo que pasa. ¿Qué te da 10, 50 de inteligencia? Sí. Forastero, cuéntame todo de lo que recuerdas. Una espada poderosa era parte de mi ser. ¿Tendrá algo que ver con la espada? Por supuesto. Como los muertos resucitaron cerca del Forastero, los fragmentos de la espada enloquecieron a los faunos. Cazaré a los faunos. La espada debe estar entre ellos. Bien, ahora vamos a esto. Vido, Edrig. No desesperes, mi amor. Hiciste todo lo posible. Lo que vivimos sin compartir con nosotros no puede traducirse en paz. Lo que sirve, tendré que romperla también, para poder romperla. Para plasear. Eh, parte 4 de ella. Nos faltaba otra. No, la 2 es la 4 de ella. La 3 la agarramos, el segundo también. Y decaí en una virilidad. Hay que ir a los campos en la miseria. Cementerio de los aviados. Yo estoy... ¿Hagaste linda? Si Incrementa todo el daño indefinido Porque hace de nuevo Aumenta la armadura O sea, tengo fuerza Y miseria Como si pudiese elegir algo No, no, por supuesto No Tengo que ir a la puerta Tiene que ir a la puerta Tiene que ir a la puerta Tiene que ir a la puerta Estas bestias torpidas e imponentes Pueden subsistir en cualquier pradera o bosque si hay suficiente agua. Los granjeros las ven como los parientes salvajes del urotauro común, una especie mansa que fue domesticada hace unos 2.000 años. Cuesta mucho imaginar el esfuerzo que habrá requerido tamaña empresa. Hace algún tiempo de Belé que los casra o faunos eran humanos hasta que los vizqueré y los corrompieron. Por años estas criaturas fueron primales y apáticas. Esos días quedaron en el pasado. Cada vez se reportan más hasta que secar y la cantidad de víctimas es mayor de lo que tenía registrado. ¡Escuche los cuentos más ridículos de viajeros que fueron emboscados por árboles viles! ¡Es demasiado! ¡Muchas personas, no! ¡Muchas personas, no son plantas, no son plantas! ¡Muchas personas, no son plantas, no son plantas! ¡Muchas personas, no son plantas! ¡Muchas personas, no son plantas! ¡Muchas personas, no son plantas! ¿Ves una puerta? ¿Ves una puerta? ¿No la ve? Pasé de largo. ¡Pasé de largo. ¡Ah, es donde caí! ¡Bueno! en cuanto al fragmento y el tapón en aquel área oscuro se instauró en tristram temo que sus violentas supersticiones serán una maldición para la zona, intenté espiarlos pero fue poco lo que descubrí, solo escuché que repitieron Magda varias veces en los tránticos bueno, regracen ¡Au! ¡Au! ¡Ah, no creo! Sigue a ver Mata a los culpables ¿Bueno? Vamos a tratar ¡No! ¿Por qué? Creo que si salís y volvés a entrar podés llegar a... ¡No importa! ¡Tiene que venta de puta! ¡Soy Magda y comando este aquelar! ¡El fragmento es mío! ¡Equipo con blue lado! ¡Muy bien! ¡Que convince la punción! ¡Cállate! ¡Fuera! ¡Se va! ¡Se va! ¡Fuera! ¡Que? ¡Has luchado bien! ¡Pero nunca tendrás el próximo momento! ¡Cayó donde solo los ancestros pueden caminar! ¡Tienes paz! Vamos a ver si hay algo para bloquear acá Junto la pinta al mapa y está el otro lado Tomás, ya salió el 13 Si mataron, se venía de breve Llevo el fragmento de la espada caímos, ¿te quieres tepear? Si No, mejor ¿Tepeamos? Tepea Volvería al pugnato Una bruja llamada Maduro y sus sectores también buscan la espada Tuve de arrebatarse Decau, Cleaver y Selai ¿Tienes de la vaca sin una noticia? Diablo 2, Tienes de la vaca sin una noticia Diablo 2, Tienes de la vaca sin una noticia ¿Has prestado atención? Forastero, ¿algo de esto te refresca la memoria? No recuerdo este aquel arre Pero percibo que una sombra más oscura día su mano Obtengo nuevas fuerzas Obtengo nuevas fuerzas Obtengo nuevas fuerzas Obtengo nuevas fuerzas Listo As desbloqueado, me abre 0 Voy a empezar el movimiento, plant, ataque, la represalia que, bueno, curarse, no es malo. Listo. Muy bien, hay que hablar con Lía. Bueno, las que caí tienen. Lía. Lía. Llea. Llea, el crecimiento podría ser vital, debes ir y ayudar a que nuestro amigo recupere el fragmento. Llea. Llea. Voy a leer tu diario, ¿no? Llea. Voy a la tabana, tomando algo de agua. Llea. 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 Ah, hay que tomar el portal Campos de la miseria Está acá, ¿no? Mira el templo ¿Vos que sigues acá? Me están agarrando las flechas ya Ah, mira, ahora me dio un poder Que se lo tenía de las perras No, no, por ahí no O si es por ahí Suena preocupante Solo sucedió pocas veces en mi vida Y únicamente en momentos de gran peligro Así se puede ir del más profundo de mi vida Bueno, no, no, debo explicarlo Hay que pegar la ciudad y me ponen a ver Dale ¿Qué es esa flecha? Camino al templo Camino al templo Ah, es para allá Apareando paro, hay dos Vamos para abajo Árbol, árbol ¡Vamos! 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 ¡Arbol! ¡Te pokeo! ¡No! ¡No se levanta! ¡Porto! ¿Qué hacen los campesinos también? ¡Vuelta! ¡Vuelta! Si alguien... Una familia cerca de Nueva Tristram consiguió una reliquia valiosa y tontos como son ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Van a matar a mi amiga! ¡Punto Luan! Los ladrones matarán a mi amiga si no hacemos algo ¡Ayúdame a salir de las ataduras y verás lo que te digo! ¿Qué es lo que quieren de tu amiga? Es sólo la hija del granjero, Sasha Resulta que nos conocemos Pero tiene una reliquia que los ladrones están buscando Dale, abrí la puerta ahí Él te abandonó ¡Ahora entrégala! Nunca te lo diré Solten a la chica La reliquia le pertenece ¿De verdad te crees todo lo que habla este truán? Bien, idiotas ¡Los mataremos a los dos! Hoy no podrás escaparte del sol Hoy no podrás escaparte del sol Hoy no podrás escaparte del sol Hay que correr, hermano ¡No! Gracias por lo tanto Bueno, vamos a ver con la señorita Bueno, vamos a ver con el señor ¿Te vamos a ver? Sí La escondí, como pediste Mi padre sospecha de nosotros Pero eso no importará cuando nos casemos Será muy pronto, ¿no? Claro, querida mía Pronto tendremos una vida calma Labrando los campos Y criando mocosos... Niños Aunque antes debo vender la reliquia Lo siento, pero debo partir Ah, por eso te la están engañando Bueno, mejor es que la aérea Eh, puede ser que la aérea Sí, sí Parece que conoces muchos sobremercados Señala el camino ¡Abrí la puerta! Me importa un corno Dios, debí haberlo sabido Bueno, parece que te hace falta una mano amiga Y yo estaría loco si me quedo merodeando por aquí Ah, aquí está Ah, te voy a hablar ¿Qué hará tu prometida? ¿Prometida? Jejeje ¿Crees que soy de los que se casan? Eh, a propósito Mi nombre es Lin Lin Lo que los tomos dicen de Alaric Y este tema no es alentador Pará, brudá Chau de correr Tú debes ser Alaric, el sentinela Alaric Eres el sentinela Creía que era un mito ¿Eres una Nephalem? No Hace mil años que los Nephalem desaparecieron Ha! Otro mito más Buscas la entrada del templo Pero solo entran los Nephalem Si logras recuperar las llaves de las tumbas exteriores Y las utilizas en las puertas Veremos quién Y qué Eres en realidad Busca en mis traves Sígueme Levantaré el puente para que puedas cruzar Busca dos tumbas en los bosques ¡Oh! El descanso del guerrero Y la cripto de los hermos ¡Oh! Es pesada Es cheto, ¿no? ¿Qué onda, eh? Muy bien ¿Tienes algo para crearle? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Boludo, no llego ni... Jejejeje Perdón Ah, vos seguís tirando A ver Cp Yo te amo Me voy a seguir pasando aquí Si me acuerdo Naao, no No lo digo No, 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 no creo No, no creo Es bueno que en un momento No lo decimos No, no creo Vale ¿Tienes algo para mi? No, no No, no, no No creo Tiene un momento El explote de los cuervos como los bichitos en el medio, ¿viste que los explotan? Sí. Acá. Ah, tenés cuidado acá que me acuerdo que había un bicho que... No, nada. Fantástico. Me recuerda cuando era niña y buscaba objetos perdidos con el cubito. Hay que tener que jugar con los que hacen vortices. Con los que hacen salinos. Vamos allá. Acá. Este que hace es volcánico, todo bien. Wow, 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 wow. No, 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 no. Está dejas parte de mí. Uh, uh, uh. No. Toco el coso. Me llevo el pedazo del coso. Ahora el otro cosa. Los, los, no. Salimos. No hay un camino por allá, no sé si querés traerse. Ah, está bien. Por cerca allí. No lo vi. Vamos. No rescate de su vida. ¿Algo? Sí, coge. Ni te vas tú. Son genios. Qué difícil es la vida de la aventurera. Sí. 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 Sí, teníamos allá. No hay que revisarse lo que evitan que le tardes mejor que le pide el puesto. Y bueno, no todo, no todo lo hace, no lees. Debe estar todo bien. Debe estar a la próxima. No importa. No sé, hay que cambiar el ciego en este pantano. Sí. Hay, hay otro. No. Chapa. ¿No está tirando el limón? Sí. No sé. ¿No sé? Pero el otro lado. Sí, sí, como... Bueno, creo que... Bueno, hay que resucitarme. No sé por qué. Muy bien. Ah, este pilar, si estábamos en un radio, nos dio los dos el bono. Sí, no, los pilares me parece y las curaciones también. No sé hasta qué distancia será. Sí, acá me tiene un libro. A mí no. Ah, sí. Ahí está. Pasar. Y ahora... Ah, colocarlo en el pedestal. ¿Quién mató a estos hermanos? No, no, no. Evento. ¿Qué es el mismo, a ver? Oh, está acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Los enemigos son miles, pero no nos derrotaremos sin luchar. Debemos contenerlos aquí, mientras las llaves del templo sagrado... Oh, está acá la flecha para tu mirada. ¡No flaquearemos! ¡Opa, volcaremos! ...el último de nosotros. Hostia que acabo de descubrir lo que me va a matar. ¿Qué? ¿Las te llamas? Si, pero si me comí tres, una boluda. Mira, ahora tengo el poder de vestir un zombie que donde va pasando, va pegando y después se deshace. Es un men, creo. Decirles como quieres, pero es de... ¿Eso es lo que se llama? Te está marcando la flecha, uno te está marcando la flecha para decir algo. Si, pero ahí nos marcó mal la flecha dos veces. No, ahí está. ¿Le confiamos a la flecha? Si, ¿por qué no? Sí, claro. Pongo una. Cuarta piedra. El templo está abierto. Debes entrar y derrotar a los guardianes. Aunque sean mis hermanos, intentarán matarte cuando te vean. No. Ah, perfecto. Algo que me ha liberado, por joder. Las días nuevas. Si recibes una vida fatal, en lugar de morir, tu vida se reduce a 15% de la relación entre 13 de la luz. ¿Te acuerdas? No me lo decimos Nah, no puedo Chiao Dada antes de la guerra del pecado Uh Uh Hola Hola No me parece que esta haciendo el evento Cuidado las explosiones Tienen que aprender a evadirla Creo que es lo que te va a matar La de nuestros grandes héroes Ahora quien piensas que eres Puedes entrar Al recinto mas sagrado Pero si no me lo tembla No quiero ver si tu es nada mas bueno El noble héroe Se abrio paso solo Para morir aqui Magda A quien traes no tiene importancia Tu madre de pronto compartirá tu destino El fragmento es mio Inunden el templo con su sangre Hola Levanto el pedazo este La piedra ecuménica Ha cambiado Y... Para lograr Que va el pañal Y... No se dejo El demonio neres Este es un montón de Criaturas deformes Y los volvió en nuestra contra Tal vez muramos En lo oscilantes Enviarla de regreso A los infiernos ardientes Le entrego esto al tu tipo este Bueno ¿Ya estamos quedando? Si Tiene que ser Valoria Mi brillante Lea Dile al barquero que los lleve al poblado Bueno, nos vamos a ver Chao, chao